Bueno, pues ya estamos a punto de irnos de aquí, de esta hermosa vista, esta postal de San Juan de los Lagos, esta hermosa catedral. Cuéntenos si usted ha venido en alguna ocasión, ha visitado o quiere visitar este lugar. Está muy bonito, una catedral muy visitada por la gente, una de las más visitadas en todo el país. Cuéntenos si alguna vez vino a este lugar o tiene planes de venir. La verdad se lo recomiendo, el lugar está muy bonito alrededor también. Lleno de negocios, lugares para conocer, para visitar. La verdad, un buen lugar turístico, se lo puedo recomendar. San Juan de los Lagos, a través de Turismo México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!